Wahoo, son los GPS de moda y hoy vamos a realizar el Wahoo Element. ¿Será Wahoo el nuevo RAID en la navegación en ciclocomputadoras? No te vayas muy lejos y te lo cuento. Y como siempre, no te olvides de suscribirte aquí abajo. Vamos con las características. Tiene unas dimensiones de 57 x 90 x 21 mm con una resolución de pantalla de 400 x 240 píxeles, un tamaño de 2.7 pulgadas, un peso de 100 gramos, una batería recargable por USB y con una vida útil de 17 horas. Tenemos una impermeabilidad IPX7 sumergible hasta 1,5 metros y está diseñado para resistir golpes. Los satélites compatibles son GPS, GLONASS, BEIDO, GALILEO y QZSS. La temperatura de funcionamiento es desde los menos 20 grados a los 50 grados. Pero comencemos con la pantalla. Es monocromática y puedes pensar que es un paso atrás en un mundo donde tenemos pantallas Full HD, con millones de colores y funciones táctiles. Pero muchas veces lo sencillo funciona, debido a que las pantallas monocromáticas tienen un buen funcionamiento bajo la luz del sol. Además, nos ayuda a tener un sistema de manejo más sencillo y también te permite tener una mayor duración de batería, debido a que las pantallas de tinta electrónica consumen muy poca batería. Sobre la navegación, me ha sorprendido lo fácil que resulta navegar con los mapas ya instalados en el dispositivo. Y atención, que son mapas de todo el mundo. El dispositivo incluye navegación con giro a giro y la opción de buscar una ubicación en el mapa y navegar directamente. Pero prepararé un vídeo específico sobre la navegación en Wahoo. Lo que sí os quiero adelantar, y me encanta de Wahoo, si estás siguiendo una ruta, puedes ver el perfil, saber en todo momento si te vendrá una subida o una bajada. Sobre el manejo, creo que lo mejor es que vayamos a nuestra mesa de pruebas. Ya estamos en la mesa de pruebas. Este es el paquete del Wahoo Element. La verdad es que se lo han currado bastante. Es muy bonito, pero vamos a lo que realmente nos importa. Aquí lo tenéis, como podéis ver, es un dispositivo bastante rugorizado. Tenemos todas las tecnologías aquí atrás que os he comentado. Bluetooth, ANT Plus, el puerto de carga micro USB que está protegido. Y la verdad es que muy bien. Vamos a encender el dispositivo. Tenéis un botón aquí a la izquierda. Demora en encender unos 40, 30 segundos aproximadamente. Vale, este es el dispositivo. Tenemos mucha información en pantalla. Como podéis ver, aquí tenemos los kilómetros, la hora, que es súper importante para mí, el tiempo que estamos recorriendo, el pulso que llevemos, los kilómetros por hora, los kilómetros máximos, la pendiente que estamos pedaleando. Este es otro dato que me ha encantado, el ascenso total. ¿Y qué pasa si queremos más información? Pues bueno, los botones que disponemos son tres aquí para modernos dentro de los menús y estos dos botones son para hacer zoom. Es decir, si queremos menos información, para arriba. Si queremos más información. Y listo. Entonces, como podéis entender, estos botones son para hacer el zoom. Si vamos a la siguiente pantalla, es lo mismo. Aquí podemos hacer... Como podéis apreciar, la carga de mapa es bastante rápido. Así que, perfecto. ¿Qué más? Si queremos iniciar la ruta, simplemente comenzamos con ese botón. Y listo. Comenzamos una ruta. Nos podemos mover. Siempre os he dicho que prefiero tener los botones físicos, porque a nivel de bicicleta, si vas con guantes, es lo ideal. Vamos a hacer una pausa en la ruta. Vamos a finalizar. Y vamos a cargar una ruta, porque hay algo que os quiero enseñar y que me ha molado bastante. Nos vamos a página, ruta. ¿Qué es la ruta? Tenemos una ruta que he descargado. La seleccionamos. Cargando. Listo. Entonces, vamos a esto. Esto es magia. Aquí tenemos el perfil. Y si hacemos un zoom out, vemos qué es lo que nos espera por delante. Y cuando estemos avanzando, si estamos por esta zona, hacemos un zoom in. Vas a poder ver qué perfil te toca adelante, qué perfil has pasado. Así que, es un lujo. Si os gusta la navegación, es una de las cositas que más mola. Y bueno, no hay más. Es un GPS, como os he dicho, que está muy bien diseñado, que funciona bien. Que los botones de zoom, que sean tan fijos aquí a la derecha, me gusta, porque hace que sea muy claro de usar. Estos botones sencillos, grandes, y que las pantallas que te tengas que mover sean entendibles. Perfecto. Si quieres entrar al menú, simplemente presionas el botón de encendido y apagado. Y tienes todas las características. Yo aquí tengo los dos sensores que tengo añadidos. Tengo el teléfono emparejado. Y poco más. Ahora, quiero enseñaros un poquito de la aplicación. Vamos a abrirla. Entonces, aquí tenéis todas las funciones que podéis configurar desde el móvil. Hay opciones que están solo disponibles en el móvil, como el Tech M, para que te lleve a algún lugar. Para buscar algunas cositas. Bueno. Esto es a nivel de alertas. También puedes avisar para que te digan los mensajes. O decir, oye, mira, no me molestéis cuando estoy pedaleando, lógicamente. Ahora estoy conectado al Element. Y digo, bueno, pues a mí me interesa hacer un seguimiento en vivo. Administrar los mapas. Aquí podéis descargar más mapas. Actualizar los que tengáis. En fin, es una pasada de aplicación. Las vueltas automáticas. La iluminación. Cuánto tiempo necesitáis. Un detalle que os he comentado también. Es que todos estos botones son bastante grandes. ¿Y por qué? Porque si usáis guantes de bicicleta, me entenderéis. Es difícil darle a los botoncitos. Por ejemplo, aquí tengo las alertas de llamada telefónica. Vamos a probar una llamada. Vamos a llamarnos. Es un poco triste que me tenga que llamar yo. Pero nadie me va a llamar en este momento. Como podéis ver aquí, me están llamando. Puedo omitir. Y listo. Ya estamos de vuelta de nuestra mesa de pruebas. Y vamos a continuar. Sobre la resistencia. Es un dispositivo rugerizado. Y se ve bastante sólido. Y aunque no debería admitirlo, ya que son equipos prestados para las reviews. Se me ha caído un par de veces. Y no veo problemas o que se raye con facilidad. Además, dispone de protección IPX7. No tendrás problemas con la lluvia o algún chapuzón accidental. Sobre la conectividad. Disponemos de Bluetooth, ANT+, y Wi-Fi. Que nos permite conectarnos a una gran variedad de dispositivos. Yo he podido probar el sensor de pulso cardíaco. Que se coloca sobre el brazo. Y que nos da lecturas. Espero que más exactas. También lo tenía conectado a un sensor de cadencia. Y el proceso de emparejamiento ha sido muy fácil. Y además, puedes configurar los sensores. Para que te den las notificaciones en las dos hileras LED. Que disponemos. Una en la parte superior y la otra en la lateral. Sobre la conectividad, Wi-Fi. Es un lujo. Ya que te permite subir tus entrenamientos directamente. Desde el GPS a tus cuentas sincronizadas. No necesitas de conectar tu GPS al móvil. Para que este realice la sincronización. Sobre el GPS. Es muy rápido. En menos de un minuto lo tenéis alazado. Además, tiene una muy buena conectividad durante tus rutas. Ya que dispones de satélites que desconocía. Como Beidou, Galileo y QZSS. Además de los clásicos GLONASS y GPS toda la vida. Sobre Strava. Funciona muy bien subiendo tus recorridos a la popular red deportiva. Si quieres tener información de segmentos. Deberás ser parte del Strava Premium. También te permite descargar tus rutas. Que generes en la popular red deportiva. Sobre la aplicación. Uno de los puntos fuertes de este GPS. Es la aplicación. Que está diseñado con cariño. Con botones grandes. Opciones claras. Para ser usadas con guantes de bicicleta. Además, te permite transmitir una ruta en tiempo real. Con la ayuda del GPS más el móvil. Sobre la batería. Una duración máxima de 17 horas. Siempre y cuando no uses la navegación. O la iluminación trasera. O los LEDs. En el mundo real. Se quedará sobre las 8 o 10 horas de navegación. Sobre el anclaje. En la caja se incluye dos anclajes. Una avanzada que sitúa el GPS a una distancia más cómoda para los ojos. Y la otra que va en la potencia al manillar. Para ser usados en bicicletas de montaña. Es un sistema de corto de giro muy estable. Y no tendrás problemas de que se te caiga en rutas accidentadas. El precio. Puedes conseguir el Element por menos de 300 euros en los enlaces de aquí abajo. Que lo sitúan a la altura de dispositivos como el Garmin 520 Plus. Que trataremos de enfrentar próximamente. Finalmente, para ir terminando las conclusiones. Es un GPS excelente. Que ofrece todo lo que necesitas de una manera muy sencilla. Y que no necesitarás de mucho tiempo para ser un experto. La curva de aprendizaje es de las más rápidas que he visto. Además, la pantalla funciona bien. Bueno, espero que os haya gustado estas reviews. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!